Bastante, bueno, puntiagudo. Tenemos al otro lado de teléfono a nuestro compañero Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, señor Ángel. Buenas noches. Estamos, que no es poco. Le estamos llamando toda la semana porque es que semana sí, semana también. Lo que pasa en Cataluña con unos CDR pues ya fuera totalmente de la ley y con un gobierno en el monte, un gobierno catalán, y con un gobierno español que es más bien como un gobierno colaboracionista del golpe de Estado y de todos estos arcercados, ya uno no sabe ni lo que hacer, don Alfredo. Claro, pero fíjese que, señor Ángel, el problema es que no afecta solo a Cataluña, ya afecta a toda España. Es decir, cuando llegan y dicen que han quedado 20 horas inmovilizados allí camiones y coches el primer día, el segundo día 13 horas y el tercer día otras 15 horas afecta a toda España. Y la imagen que da España a nivel europeo, cuando ven que 4, 5 o 4 gatos, porque al final no dejan de ser 100, 100, 300 personas las que cortan la autopista. ¿Qué imagen damos a Europa o al mundo cuando la Policía Nacional o la Guardia Civil, que somos referentes a nivel internacional en control de masas, no somos capaces de limpiar autopista y dejar paso para que pasen los camiones y los vehículos? Pues, evidentemente, Jesús Ángel, cuando hablo con los compañeros, están indignados, es educado lo que me trasladan, de ver que están mirando, de ver que están alrededor o cerca y que no les dan la orden de intervenir. No les dan la orden de intervenir. Esa es la pena que tenemos. Entonces, que no hay que... O sea, que evidentemente la culpa tienen los CDR. Pero, mire, cuando el responsable de seguridad, ya sean los Mossos, o sea, la Policía o de Interior, no dan la orden de evacuar, de limpiar o de desalojar a 100, 200 o 500 individuos por causas políticas, qué pena, qué pena que se utilice la Policía de esa forma, que sea tan politizada y que, al final, un mando político-policial no sea capaz de dar la orden de hacer lo que tengamos que hacer. Lo que tenemos que hacer. Porque, mire, esta gente se basa mucho en el derecho a la manifestación. Sí, sí, muy bien. Me parece muy bien. Pero, ¿y el de la libre circulación? ¿Y el derecho al trabajo? ¿Y el derecho de ir a su casa cuando sale uno de trabajar después de una hora de trabajar? Y el derecho, mire, aquí si se conculcan derechos, desde luego son de los ciudadanos que quieren ir a un lado a otro y no les deja a esta gente. Y que luego nuestros responsables políticos no nos dejen hacer el trabajo cuando tenemos que hacerlo. Ya digo que nosotros somos los primeros indignados y luego imagino que los ciudadanos. No se hacen igual medida o más uno que otros. Pero cuando vemos puntualmente después que la guardia, los policías franceses detienen a 18 y nosotros a dos. Cuando vemos que la policía francesa, la gendarmería, utiliza, no sé si cacimienta o cucal y desaloja a la gente sin violencia, empujando y marchando. Y se marchan de la zona francesa a la zona española. Y cuando están en la zona española, por ejemplo el martes, la P9, la P7, y ahí están tránticamente durante horas y que no somos capaces, no son capaces quien corresponda de ordenarnos, intervenir, a mí, Jesús Ángel, me da mucha pena, por no decir algo más gordo. Don Alfredo, pues le da pena a usted y a todos los españoles que están viendo este auténtico escándalo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. De vuelta, muchas gracias, Jesús Ángel. Buenas noches. Y amigos, después de...